Por tres días estuvo el líder campesino Freddy Navas en Miami, en donde pudo compartir con la diáspora nicaragüense y algunos altos funcionarios sobre lo que vivió en las cárceles de la modelo y las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Bueno, el viaje fue verdaderamente exitoso porque nos pudimos reunir con muchos de las comunidades nicaragüenses, de la diáspora y los exiliados que están allá en Miami. Pude reunirme con muchos representantes de ellos y sí, pues tienen mucho cariño hacia el pueblo de Nicaragua, la lucha del movimiento campesino. Sobre todo que nosotros no hemos pertenecido ni pertenecemos ni estamos abanderando a ningún partido político. Nuestra lucha es por Nicaragua y para Nicaragua. Bueno, una de las cosas principales fue la represión a los que hemos sido sujetos, el secuestro que tuvimos por mucho tiempo en las cárceles del Chipote y en las cárceles de la modelo, en la 300, toda la represión que vivimos ahí como secuestrados políticos que estábamos, al igual que la represión que tuvimos ahí en la 16.1, 16.2, cuando mataron a nuestro hermano Eddie Montes, gran amigo mío también en lo personal, y teníamos que denunciar el abuso, la tortura, el abuso de poder que hay dentro de la Policía Nacional, dentro de la corrupción que hay en el sistema judicial, que se ha coludido la Policía, la Fiscalía y también el sistema judicial. Bueno, sí, nos reunimos con Paula Obrado, con el embajador Trujillo, con los miembros de la CIDH también, y con otras personalidades también estuvimos ahí conversando sobre también lo de que son las sanciones. Don Freddy Navas también denunció el asedio policial que reciben constantemente los excarcelados. Sí, también que nosotros no hemos salido en libertad, ni tenemos libertad plena. No podemos movilizarnos, inclusive la famosa ley de amnistía, en uno de sus artículos dice, con no repetición, y no sé si es que se refieren a ellos que no nos van a volver a reprimir, matar, perseguir, acosar, porque sí lo siguen haciendo ellos, y qué ley es que lo están parando, bajo qué ley es repetición, que es una palabra bien amplia y que da a criterio de ellos, no a criterio de la Constitución, que es la que nos cobija a nosotros y nos ampara para tener ese derecho inalienable, como es el derecho a marchar cívica y pacíficamente en los derechos universales, al igual que los derechos constitucionales, artículos 53 y 54, que tenemos libertad de movilización cívica y pacífica, mas sin embargo no ha sido posible. Para Noticias 12, Castalia Zapata.